No tenemos responsabilidad de la distribución de la ciudad de Caleta. Sí tenemos responsabilidad de llevar el agua hasta la cisterna, que de hecho así hacemos. Nosotros estos últimos días no hemos cortado nunca, en realidad nunca cortamos el agua a Caleta, ni siquiera le hemos reducido el caudal. Estamos en los 390, 400 metros cúbicos ahora. Si bien es cierto que Caleta necesita quizás el doble del caudal, pero en este momento no se lo podemos entregar. Recién se lo vamos a poder entregar cuando terminemos la obra de repotenciación del acueducto. Es más, tuvimos el día jueves de la semana pasada, vino el intendente acá, estuvimos reunidos y le explicamos esto. Bueno, obviamente lo entendió y eso es lo que le va a dejar a la gente de la ciudad de Caleta, que no tenemos posibilidades de incrementar los caudales, porque si no tenemos que sacrificar o comodoro o radatil. Eso es lo que hay hoy y no tenemos más que eso. Y no lo podemos incrementar. Entonces, bueno, hay que esperar a que se termine la obra. En particular, este mantenimiento del caudal y la distribución, digamos, ustedes envían el caudal, pero corresponde a la gente de Caleta la distribución en los sectores propios de esa ciudad. Así es, ellos son los que distribuyen. Sí, nosotros les entregamos el volumen de agua en la cisterna que tiene en la entrada de Caleta, desde acá, y ellos de ahí distribuyen. Y además, tienen muchos acuíferos también en marcha para poder abastecer toda la gente. Pero la distribución es la responsabilidad de ellos. ¿Cómo distribuyen? La verdad, yo no lo sé. Y en particular, ¿qué se puede decir del funcionamiento de lo que es la obra del acueducto que va de Comodoro a Caleta Olivia, a partir de su puesta en marcha el año pasado? La verdad que fue una muy buena obra. Este resultado fue excelente porque se terminó en tiempo y en forma y de ahí en mano hubo más roturas. Y obviamente las pérdidas que teníamos todo el día con frecuencia. Así que fue una obra importante y ayudó a que podamos tener un poco más de agua. Lo cierto es que ese caño está preparado para 1.100 metros cúbicos de obra y no podemos entregarle más que 400. En el momento que podamos darle un poco más de agua, se lo daremos. Yo creo que en base también a lo que pasaron en inviernos anteriores, en otoños anteriores, supuestamente bajarían los consumos y no tendríamos necesidad de hacer cortes. Pero bueno, por ahora es una expresión de deseo. Lo que creemos que ya con los caudales a pleno no vamos a tener necesidad, pero lo va a indicar el clima y la situación climática de la ciudad. En este sentido, ustedes también tienen que cumplir con un cronograma que lleva adelante la empresa que hace la repotenciación del acueducto. Así es. Nosotros dentro de esta obra importante para la ciudad y para las tres ciudades, Caleta y Radatili, que es la repotenciación del acueducto, donde incrementaríamos sustancialmente los volúmenes y los caudales que tendrían nuestros caños, está el cambio de los impulsores de las bombas de la estación de bombeo. Entonces esas bombas, para poder intervenirlas, hay que pararlas. Entonces, si hay que pararlas, obviamente nos tiene que acompañar el consumo, porque si no, no podríamos poder pararlas. Y seguramente puede traer en consecuencia que nos vayamos atrasando en la obra. Los cortes de agua comenzaron en Comodoro Rivadavia en octubre del año pasado. Hasta la fecha, contabilizando el último corte del fin de semana por recuperación de reservas, se contabilizan casi 25 cortes en lo que va del 2014 y parte del 2015. Tenemos desde octubre a, digamos, durante el año 2014, tenemos 11 cortes, incluido el corte grande que tuvimos sobre Navidad. Y en el año 2015 hasta la actualidad llevamos 14 acumulados. O sea que tenemos en total 25 cortes en el periodo de verano desde octubre a la fecha. Y en ese sentido, ¿cómo se compara con otros años donde hubo cortes o el mismo 2014 comparado con este 2015 en cuanto a cantidad de cortes? Y si mal no recuerdo, en el 2014 en el mismo periodo fueron 27 cortes. O sea que estamos en el mismo promedio.